Gracias. Esta es la efeméride de un 19 de enero. En 1919 nace Miguel Ángel Ruggilo. Fue un futbolista argentino, jugaba de guardameta y su primer equipo fue Vélez Árfil, de Argentina. También atajó para León, de México, Tigre, O'Higgins, de Chile y Palmeira, de Brasil. El 9 de mayo de 1951 defendió la camiseta del Combinado Nacional contra la Selección de Inglaterra en el estadio Wembley. Aunque Argentina perdió 2 a 1, su actuación fue destacada, lo que hizo que el periodista Luis Elías Sojín lo bautizara con el apelativo de León de Wembley. Ruggilo falleció un 16 de septiembre de 1993. En 1960 nace Mauro Tassotti, es un ex futbolista internacional italiano que pasó la mayor parte de su carrera en la fila del Milan. Jugó de lateral derecho o defensa central. También se puso la casaca de Lazio. Títulos con Milan ganó un total de 19, entre ellas Serie A, Serie B, Supercopa de Italia, Copa de Campeones de Europa, Supercopa de Europa, Copa Intercontinental y Liga de Campeones de la UEFA. Con su selección logró el subcampeonato del mundo en Estados Unidos en 1994. En 1993 nace Ricardo Centurión. Es un futbolista profesional argentino. Juega como extremo. Debutó en Racing Club. Luego, Génova de Italia, São Paulo de Brasil, Boca Juniors, Atlético de San Luis, México, Vélez Sárfil, San Lorenzo de Almagro y Club Atlético Barraca Central de Argentina. Con la Academia Racing Club ganó primera división de AFA 2014-2019 y con el equipo azul y oro primera división 2017. En el 2002 fallece Eduardo Isidio Neto, más conocido como Babá. Fue un futbolista brasileño. Jugaba de delantero. En su país vistió la casaca del Club América, Club Ibis y Sport Recife, Vasco de la Gama, Palmeiras y Portuguesa, Atlético de Madrid de España, América de México y San Diego Toros de Estados Unidos. Con Vasco de la Gama ganó tres campeonatos del 56 al 58. Con Palmeiras un campeonato paulista en 1963. Con Atlético de Madrid dos Copas del Reyes, años 60-61. Con América Copa México y primera división en 1965. Con su selección logró dos Copas del Mundo. Suecia 58, Chile 62. Y para finalizar, en 1993 nace Joao Mario. Es un futbolista portugués. Juega como centrocampista en el Benfica de Portugal. En su país vistió la casaca de Sporting de Lisboa, Victoria, Setúbal, Inter de Milán, Locomotiv Moscú de Rusia y Benfica de Portugal. Con Sporting ganó Copa de Portugal, Liga, Supercopa de Portugal y Copa de la Liga de Portugal. Con su selección ganó Eurocopa 2016. Representó a su país los mundiales Rusia 18, Qatar 22. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.